En primer lugar, pues buenos días a todos. Aquellos que es la primera vez que venís, pues explicar qué es la oficina Acelera PYME, para que os situéis. La oficina Acelera PYME es un proyecto de Red.es y a través también de Desarrollo de Cámara España, por el cual cada oficina, digamos, de Cámara de Comercio, representado en cada provincia, tiene una oficina que desarrolla todos los servicios de asesoramiento y también de difusión y sensibilización sobre la transformación digital. Es un proyecto que se empezó hace un año y que está desplegado a nivel nacional, de una manera bastante activa, y que tiene básicamente tres líneas de asesoramiento. La primera es ofrecer asesoramiento a las PYMES, autónomos y micropYMES de la provincia, sobre aspectos de transformación digital, asesoramiento gratuito, sobre cuestiones relacionadas tanto con proyectos de transformación como la adopción de nuevas tecnologías. La otra línea de trabajo es toda la materia que tiene que ver con la sensibilización que desarrollamos a través de estos webinars que estamos trabajando. Y una tercera línea es todo lo que es relacionado con información y soporte en materia de subvenciones o ayudas para la digitalización. Dentro de esta línea de trabajo, una de las líneas principales que desarrollamos desde hace unos meses es el programa KIT Digital, a través del que con la oficina Acelera PYME ofrecemos el soporte y el asesoramiento en todas aquellas cuestiones relacionadas con el programa KIT Digital. Mencionar en este punto que las sesiones que desarrollamos sobre productos o servicios relacionados con la transformación digital están muchas veces vinculados al programa KIT Digital, con lo cual son, digamos, temáticas que pueden tener su soporte económico con el programa y que esperamos que de alguna manera puedan ser aprovechados por los participantes. Sin más dilación, voy a dar la oportunidad de exponer hoy a Natalia, que es la CEO de ITCM, una empresa que cuenta con bastante trayectoria a nivel histórico dentro de Baleares y dentro de Mallorca y que además, a través de la representación de su CEO, también trabajan de manera intensiva en desarrollo de soluciones de transformación digital entre las cuales están los aspectos de ciberseguridad. Natalia cuenta con una amplia experiencia en el mundo digital, ha participado además en diferentes foros relacionados con materias relacionadas con la ciberseguridad y creo que es un placer el poder contar con su participación y su conocimiento. Como en otras ocasiones, ya os digo que lo que hacemos normalmente en las sesiones de los webinars es recoger las cuestiones y preguntas que podéis plantear a través del chat y yo se las plantearé a Natalia para que pueda darnos respuesta. Nada, básicamente, ya sin más dilación, dar la oportunidad a Natalia y todo para ti Natalia para que nos puedas exponer. Pues muchísimas gracias José Antonio. Bueno, me presento un poquito más. Mi nombre es Natalia Maroto, soy CEO de ITCM Solutions. Nosotros nos especializamos en varios aspectos de la transformación digital, desde programaciones a medidas a soluciones de ciberseguridad. Y estas soluciones de ciberseguridad que hacemos son desde el momento uno que se crea un negocio, por eso vamos a partir hoy, ¿qué hacemos como autónomos? En primer momento tenemos una idea y cómo construimos un plan de ciberseguridad, que parece una cosa súper difícil y es mucho más fácil de lo que creemos, desde el día a día, mientras que vamos creciendo, y empezamos incorporando a una persona, dos, tres, y cuando nos queremos dar cuenta tenemos un equipo de diez personas. Entonces, para esto comenzamos mostrándoles un poquito lo que es la ciberseguridad, ¿no? ¿Qué viene a ser esto de blindar aquellos datos que guardamos, aquella confianza que tienen nuestros clientes, ¿no? En nosotros, nuestros empleados. Y para eso, uno de los puntos claves que vamos a empezar a analizar, ahí vamos, ¿ok? Es qué significa para cada uno de nosotros la ciberseguridad, ¿no? Y aquí hay muchas miradas, hay gente que considera que la ciberseguridad es un tema técnico solo de los informáticos, y para comentaros la ciberseguridad tiene que ver hoy en día con los datos que yo pongo en mi ordenador, ¿no? Con aquello que yo guardo, con aquello que yo accedo, con lo que pongo en redes, con lo que pongo en base de datos, ¿no? Y tiene cinco objetivos. Y vamos a ellos porque es de donde tenemos que pensar como autónomos, ¿no? El primero es este que decíamos de cuidar la confianza de nuestros clientes, ¿no? Cuando yo quiero dar un servicio, desde una floristería a una empresa de tecnología, un médico, un arquitecto, nos tienen que contar qué quieren, ¿no? Y nuestro cliente nos dice, bueno, a mí me gusta esto, mi composición familiar está así, o si soy un gestor fiscal, o tengo esta capacidad económica, o comercializo de esta manera, y con ello empezamos a dar nuestro servicio. Este que nos cuenta el cliente es único, es solo a nosotros y para nuestro servicio. Y por lo tanto, hacer que este dato solo sea confidencial para mí y lo mantenga yo, es la primera clave de la ciberseguridad. La segunda es la reputación. ¿Y por qué decimos la reputación? Pues porque si se supiese que mi base de datos de mis clientes se accede por otras personas, esas personas dejarían de querer confiar en nosotros. Entonces, de ahí la importancia de cuidar el tema de qué nos han contado y que esto nos accede a otras personas, ya que si no dejamos de ser fiables y por tanto de que la gente se deje de contratar nuestros servicios. La tercera es la continuidad de los servicios. ¿Y esto por qué? Pues porque imaginaros si nuestra página web es nuestra tienda y es manejada por otros. Pues de esta manera no podremos dar el servicio online. O bien si se accede a nuestro correo electrónico y se envía la información a distintas personas generando problemas. Entonces, la ciberseguridad tiene que ver con garantizar esta continuidad de negocio. Luego tenemos un cuarto aspecto que es el crecimiento estable. Es decir, ¿cómo organizo la información y quién accede a la información para que cuando yo necesito crecer o dar nuevos servicios, pueda acceder rápidamente a ello, pueda consultar, pueda saber que esos datos no han sido alterados, pueda saber las métricas que he tenido. Esto es lo que guarda la ciberseguridad, ¿no? Y allí está el tema de lo que llamamos las copias, que son estas dichosas copias de seguridad, ¿no? ¿Por qué las configuramos de determinada manera y qué buscamos? Y a esto nos vamos a centrar más adelante. Y el último objetivo que tenemos es el más importante, que es cómo empodero a la empresa. ¿Cómo hago que todos mis compañeros de trabajo, mis empleados, mis colaboradores entiendan que cuidar a la empresa es cuidar los datos que tenemos? Los datos de los empleados, los datos de los proveedores y los datos de los clientes. Y para ello lo que tenemos que hacer es dar concienciación y enseñar a cómo cuidarnos. Muy bien, pues como autónomos lo que buscamos es un crecimiento en nuestro negocio. Y cuando empezamos, en este caso hablo de mí, empiezo yo sola y con eso empiezo a diseñar cómo contacto, cómo trabajo, cómo comercializo, cómo presto ese servicio. Y formo un equipo, un primer equipo, que suelen ser dos, tres personas, cuatro, con las que voy estableciendo como autónomo ese crecimiento, ¿no? Y aquí Ander, lo normal era que como yo autónomo doy el servicio, accedo a absolutamente todos estos datos. Pero ahora tengo una persona para facturación, tengo una persona para ventas, tengo una persona que gestiona la parte contable y nóminas, y tengo una persona que presta el servicio además de mí. Ya no tienen que tener acceso todas las personas a esto. Así que aquí es cuando vamos a empezar a diseñar las políticas de acceso a la información. Es decir, ¿quién accede a qué datos y en qué condiciones? Y luego logro ir creciendo y al crecer se arman equipos de trabajo, departamentos, que es lo que tenemos actualmente ahora en ITCM Solutions. Vamos preparando equipos de trabajo con los que vamos fortaleciendo esos accesos, ese cuidado, ese dato. Y también me importa mucho qué dato genero que depende de otro compañero y qué dato necesitará la otra persona. Y aquí es donde entra el cómo se transmite esa información. Ya no solo hablamos de accesos, sino también hablamos de si hay que encriptar estos datos y si tenemos que hacer una transferencia de información con determinados cuidados. Así que os daremos unas pinceladas muy sencillas con herramientas que son gratuitas en las que podáis compartir esta información cuidando el dato que estamos dando y a quienes accede. Cuando uno es emprendedor, el primer paso está en que protejamos esta idea. Es decir, cuando yo empiezo un negocio y supongamos que pienso un negocio como podría ser un psicólogo o un terapeuta, ¿vale? Cuando empiezo un negocio que tiene que ver con un servicio social, con un servicio orientado a un tema de salud, lo primero que tengo que hacer es mirar muy bien esa idea, cómo logro construirla y que esa idea pueda continuar en el tiempo. Pensar en una persona que brinda un servicio y es autónomo y toda su información de la agenda de trabajo, de la organización de los clientes, de la atención que se le deriva, está en su portátil. ¿Cómo protejo esto? Pues ese es el primer paso en el que tenemos que pensar en ciberseguridad. Y para ello construimos un plan de contingencia, es decir, creo una estrategia sin importar el tamaño que tenga como empresa, sino pensando en mi objetivo de futuro. Y mi objetivo de futuro es crecer. Mi objetivo de futuro es poder tener un servicio escalable, poder ser rentable. Y para ello necesito un plan de contingencia. Es decir, ¿cómo hago para que no dependa de mí? Y esto tengo que analizarlo desde el día uno. ¿Cómo comenzamos? Pues comenzamos inventariando lo que son los activos. ¿Y qué es un activo? Pues un activo es cualquier sistema informático que yo pueda tener. Desde el portátil que tenga, hasta la cabina de discos que pueda tener por una copia de seguridad. O los pendrive, ¿con qué característica los tengo? Porque tendrán que ser en, que permiten el encriptamiento de datos, ¿no? O si tengo un plan de copias de seguridad en la nube, que son bastante accesibles. Y analizo cuáles son estos recursos y qué me proporcionan para mi solución de empresa. El segundo paso es, ¿tengo un riesgo con estos activos? ¿Y qué es un riesgo? Pues un riesgo en el Plan Nacional de Seguridad y en el esquema de seguridad hablamos, y en la ISO 27000, hablamos de un riesgo cuando ponemos como vulnerabilidad en nuestro sistema informático la posibilidad de que alguien acceda, o que ese dato se borre y se pierda, o que ese dato sea sustituido, ¿vale? O sustraído. Entonces tengo un riesgo. Estos riesgos o brechas de seguridad debo analizarlo. Por ejemplo, si yo guardo la información en un disco, en un pendrive o en una cabina, que son bastante económicas, o lo guardo en la nube, ¿cómo me conecto para acceder a ese dato? ¿Qué nivel de seguridad hay? ¿Quién puede acceder a ellos? Es muy importante que nuestra información, si yo pierdo, por ejemplo, mi portátil, el portátil cuente con un disco que esté encriptado o que tenga una mía de seguridad para que yo, solo yo, pueda acceder. Y de esta manera, si pierdo el portátil, es como haber perdido la llave de casa. Nadie puede acceder a lo que hay dentro, ¿no? Entonces gestionamos estos riesgos. La gestión de estos riesgos es, ¿qué alternativa puedo construir de seguridad para salir adelante? Y allí es cuando intervenimos los informáticos. Cuando analizamos qué podemos hacer. Y vuelvo a decir, hay soluciones gratuitas para estas cosas. Por ejemplo, los principales navegadores ofrecen opciones de espacios restringidos, que son gratuitos. También puedo tener un coste muy bajo. Hoy en día, la solución tanto de Google como de Microsoft, para las pymes y los autónomos, permítete un espacio cloud en el que tengamos las copias. O sea que hay muchos recursos a un precio gratuito o a un precio muy bajo, que yo puedo gestionar estos riesgos y poner esas mías de seguridad, ¿no? Cuando yo logro resolver esa gestión de riesgo y proteger los activos críticos, como pueden ser los ordenadores de la oficina, o el acceso a los servidores, o el acceso a los servicios que tengo en la nube, ¿vale? Lo siguiente es, ¿qué hago en caso de un incidente? ¿Qué debo hacer si se acceden a mis datos? Y aquí es muy importante que como CEOs, como autónomos y emprendedores, pensemos claramente qué respuesta podemos dar. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que, si me han robado un dato, yo pueda llamar a esa persona e informarle qué dato me han robado? ¿Y dónde está el riesgo? ¿Vale? Tener en cuenta que desde que se cambia el reglamento europeo, se entra en vigor, en lugar de la ley de protección de datos, el reglamento europeo, el reglamento general de protección de datos, y que es vigente desde el año 2018, estamos obligados a tener una responsabilidad proactiva. Es decir, haber pensado las maneras de evitar estos incidentes. Es muy importante que desde los autónomos, desde el primer momento, pensemos en generar las formas de evitar que estos datos sean sustraídos y de responder rápido si esto ocurriese, si hubiese un acceso a un dato indebido, ¿no? Y por último tenemos el tema de recuperar el entorno. ¿Cómo hago si ocurrió un fallo en el sistema? Para poder levantar el sistema rápidamente y garantizar el servicio. Y esto es muy importante, porque si la copia de seguridad solo lo conoce el CEO y solo sabe él, y esta persona está de vacaciones, hemos generado una parada de negocio muy importante, que nos traerá un problema luego con el pago de nóminas, con el dar el servicio a los clientes, con generar la rentabilidad del negocio. Así que es importante documentar cómo se accede a esas copias y que las personas que sean de nuestra confianza puedan restablecer el sistema. Y como bien os decía, me interesa mucho empezar desde el rol del autónomo, el primer paso que va a dar. Y este primer paso, ya que todos empezamos como autónomos o como un equipo emprendedor de dos, tres personas, es diseñar las credenciales de acceso a los datos de la empresa. Y para ello vamos a analizar algo muy, muy sencillo. Y es, cuando yo hago una contraseña, ¿cuánto se tarda en que un superordenador pueda recuperar esa contraseña y acceder a mis sistemas? Que es de lo que tienen los ciberdelincuentes. Y entonces necesito que penséis en aquella contraseña que más empleáis. Seguramente os viene la idea alguna, ¿no? Bueno, os voy a compartir ahora los tiempos promedios que se tardan en tener esto. Fijaros, esta es una información que da Hype Systems, que analiza los resultados de ciberseguridad en cuanto a acceso a una contraseña. En general las personas están acostumbradas a poner contraseñas de seis dígitos. Miradlo. Si solo son seis dígitos de números, es instantáneo. En un momento sabrán nuestra contraseña y habrán entrado. ¿Cómo hago? Entonces, para evitarlo, fijaros las combinaciones que podemos hacer, ¿no? Tanto de dígitos, cómo introducir letras, cómo introducir una letra minúscula y una mayúscula, cómo introducir números, letras y signos. Y eso da un resultado totalmente distinto a la seguridad que tengamos en el día uno en nuestros equipos. Entonces, vamos a plantearnos cómo podemos hacer una contraseña robusta. Y os pido, por favor, que esto sí toméis nota, porque es una de las bases claves de la ciberseguridad, la construcción de las credenciales. Y aquí empezamos con la primera, ¿no? Una buena manera es que la contraseña tenga 11 caracteres o más. Hoy en ciberseguridad lo que se recomienda es que tengan 12 caracteres. Esto hace que el acceso a esa contraseña sea bastante complejo. Entonces, es importante que miremos de tener 12 caracteres. La siguiente es que tengamos letras, que tengamos números y que tengamos algún símbolo. Y se ha puesto muy de moda usar el arroba. Por eso yo siempre os recomiendo que pensáramos en otro, en los dos puntos, en el signo de porcentaje, en las comillas. Porque si logramos complicar un poquito con el razonamiento esa modificación de esa contraseña, vamos a lograr que muchas personas dejen de poder acceder a nuestros espacios y sean espacios seguros. Así que, muy importante, una letra, por lo menos, en alguna parte de esos 12 caracteres, números y algún carácter especial. Y un dato muy, muy importante. No utilicemos fechas. Si yo utilizo, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, es uno de los principales datos que buscará un robot de estos. Cuando analicen cómo acceder y ese dato es público, se podrán saber o por mi fecha de nacimiento o por mi nombre completo o lugares importantes para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, se podría buscar Argentina como palabra, que es mi país de nacimiento. O se podría buscar Mallorca, que es el sitio en el que vivo. Esto hace que las contraseñas sean muy fáciles de resolver. Lo mismo que los años de nacimiento de algún familiar querido. Todos estos datos son fácilmente escalables y fácilmente encontrables. Así que, por favor, obviémoslos. Lo siguiente es no compartir las contraseñas con otras personas. Esto que buscamos de... Le pido a un compañero que por favor silogue y me envíe un correo y que pueda acceder porque así lo hago más rápido. Y sin querer, esta persona apunta en un post-it y lo deja en la mesa. Pues esto es una brecha de seguridad muy grande. Así que, por favor, premiemos, más que la rapidez, el cuidado. El valor tiene que ser el cuidado. La protección de la confianza de los datos que yo manejo. Y para esto es muy importante no compartir las contraseñas. La última que tengo es no reciclar la contraseña en varios servicios o aplicaciones. Y aquí es, si yo me invento que tengo una contraseña, esa contraseña de 12 dígitos con una letra, números y un signo, no debo emplearla para dos o tres sitios de la misma manera. Si la empleo para dos o tres sitios, el problema es que si se accede a uno, se podrán acceder a los demás. Así que, nuevamente, la comodidad o la rapidez en recordar una contraseña o en gestionarla trae un problema muy grave. Y este problema muy grave es la facilidad del acceso a la información. Una forma muy sencilla de crear contraseñas es apelar a los recuerdos. Los médicos y las personas que se dedican al ejercicio de la salud con las personas mayores, con las personas que tienen 70, 80 años en adelante, incluso que tuvieran alguna patología o alguna enfermedad, recuerdan muy bien aquel libro que leyeron de pequeño, aquella primera canción, aquel sitio en el que en el que vieron una película, aquella primera película que han visto y tal. Apelar a la memoria para construir contraseñas es un recurso muy bueno. Si, por ejemplo, me lo invento, el primer libro que yo leí podría haber sido El Mago de Oz, una buena contraseña podría ser El Mago de Oz escrita la E con mayúscula, la M con mayúscula, la D con mayúscula y la O de Oz con mayúscula y luego añadir un año, que esto podría ser un año en el que lo leí o una edad o el número de lista que tenía en el colegio y luego un símbolo. Esto nos ayuda con claridad a recordar esa contraseña. Es un recurso muy sencillo y es algo que no nos olvidaremos. Así que esta es una buena forma de crear contraseñas. Las contraseñas no pueden ser eternas. Esto desde ya. Y para eso lo suyo como política de ciberseguridad es que cada tres o seis meses a más tardar se cambien. Sobre todo las que son de servicios críticos. Entonces os recomiendo muchísimo el hecho no solo de pensar en una contraseña robusta sino en pensar en una caducidad de esa contraseña y generarlo. Hay algunos métodos de autentificación que van muy bien y que ayudan a que esos accesos sean más robustos. El primero es el doble factor de autentificación. Esto que solemos ver en los bancos. Cuando yo hago una transferencia el banco luego me envío un SMS o me envío un código que tengo que acceder a la aplicación con el móvil y puedo validar que esa transferencia la estoy haciendo yo mismo. ¿Vale? Esta es una alternativa. La segunda son los accesos biométricos. Es decir las huellas o como en el móvil que si yo pongo el Face ID perfectamente con el reconocimiento de cara podría acceder. y la siguiente es la de One Time Password que es una nueva que se está implantando ahora mismo y que es una buena alternativa. Una forma de recordar las contraseñas y en esto es muy importante que tengamos claro es que ya no puedo guardar las contraseñas en una nota en el Outlook o crearme simplemente un Excel con un listado de todas las contraseñas que tengo y todas las aplicaciones. Esto pondría en riesgo el sistema ¿Vale? Y la protección que yo tengo a la información que guardo. Y para esto hay una tecnología nueva que son los llaveros o los gestores de contraseñas. Estos llaveros que se llaman así en alusión al típico llavero en el que yo llevo las llaves para acceder a todas las puertas de los edificios pues esto viene a guardar todas las llaves que me abren las puertas a los sistemas informáticos. Y aquí tenemos claramente identificado dentro de estas aplicaciones qué página web es a la que tengo que acceder cuál es mi usuario cuál es mi contraseña y también si tengo un área específica. Son muy cómodos de llevar porque estas plataformas se combinan con los usos que hay hoy en día en los ordenadores en los móviles o en las tablets. Así que os recomiendo muchísimo pensar en una alternativa de estas de uso de llaveros. Los llaveros lo que tienen de bueno es que verifican incluso que no tenga repetida esa contraseña en varias aplicaciones y me habla de la robustez que tienen esas contraseñas de acceso esas credenciales para las aplicaciones. Así que de esta forma evito la pérdida de una contraseña evito repetir contraseñas y evito poner en riesgo los accesos. Una cosa muy importante es que las opciones de apertura que tengo es muy interesante ya que primero puedo entrar por una clave maestra o sea puedo entrar a la aplicación de llavero y con esa clave maestra acceder a absolutamente todo lo que tengo guardado allí. También puedo pedir que solo se acceda a través de una aplicación que tenga de apertura y esto es una cosa que nos da muchísima seguridad. Lo bueno es que si incluso quisiéramos tenerlo sincronizado y tuviéramos la aplicación en el ordenador una vez que se introduce la clave maestra que será una clave que solo tengamos para la gestión del llavero ¿vale? Podría acceder y desde allí entrar a las páginas y navegar de forma segura. Es bien interesante emplear estas tecnologías de llavero y os las recomiendo muchísimas. Una vez que yo tengo este primer paso de establecer la seguridad de mi puesto el siguiente paso que tengo cuando yo voy creciendo como autónomo y empiezo a tener una red de colaboradores y de trabajadores es cómo nos conectamos y cómo trabajamos y la clave aquí es construir lo que en la categoría del kit digital se llama comunicaciones seguras las comunicaciones seguras buscan proteger con claridad cómo nos conectamos y cómo funciona la información dentro de la red de la empresa y aquí lo bueno es analizar la posibilidad de construir una VPN VPN viene de las siglas en inglés que representan una red virtual de conexión ¿vale? y esta red privada virtual ¿vale? yo os puse también en inglés virtual private network es una tecnología de red que lo que busca es establecer una extensión segura a la red a una red pública como internet ¿cómo hago para trabajar con internet sin poner en riesgo ninguna conexión ni ninguna información que tengo en la red de activos? y esto es lo que comenzamos a analizar con el tema de las VPN ¿cómo puede ayudar un VPN? pues esto es muy importante y es una de las cosas que más se puso en boga cuando ocurrió la la pandemia del COVID y comenzamos a necesitar que las personas trabajen desde casa como si estuvieran en las empresas ya no nos varía conectarnos de cualquier manera necesitábamos conectar de una forma distinta y esto tenía que permitir que nadie más se conectara a nuestra empresa a nuestros datos de ahí el valor que tuvieron y que se entendió de una VPN la VPN lo que hace es cifrar la conexión es decir que desde donde yo me conecto a donde obtengo los datos esa red de conexión que necesito para trabajar esté cifrada es decir que nadie puede intervenir entre los dos puntos y obtener estos datos por otro lado nos permite ubicándonos lógicamente en nuestra red de trabajo es decir poder trabajar sin importar donde esté como si estuviera allí esto también es una posibilidad muy importante para el tema de la conciliación laboral si pensamos en que hoy en día lo que más buscamos en las empresas es hacer que nuestros empleados nuestros colaboradores puedan estar cómodos puedan trabajar teniendo en cuenta sus necesidades y su situación familiar pues tener una VPN posibilita esto un dato muy importante y por eso me gustó mucho el dibujo del camaleón es que nos permite ocultar la dirección de origen es decir nadie sabrá dónde estoy situado y desde dónde estoy trabajando y podré navegar por internet de manera anónima y de forma segura así que como veis plantearnos una inversión en una conexión segura con una VPN añade mucho valor y esto es algo que tenemos que pensar en las empresas cómo podemos proteger los datos y hacer que las personas trabajen cómodamente desde distintas localizaciones el siguiente paso que tenemos es el cifrado de los datos y para qué sirve cifrar un dato pues para que nadie más lo lea para que no acceda a alguien y pueda tomar ese dato y utilizarlo y para buscar claramente la confidencialidad es decir cómo hago para que nadie más encuentre esos secretos que tengo yo guardados pues muy bien cifrar un dato implica claramente ayudar a que las personas puedan compartir los ficheros sin riesgo y aquí quiero que reflexionemos en los datos que solemos compartir por correo electrónico cuántas veces nos solicitan tanto en nuestra vida privada como en el ámbito laboral datos como copia de un DNI para un viaje copia de un documento del ayuntamiento de donde estamos empadronados el certificado de titularidad de una cuenta bancaria o datos como la escritura de la empresa o las cuentas anuales y estos datos son datos críticos para nosotros son tan críticos que importan muchísimo quién puede acceder de hecho cuando vamos a compartir estos documentos estos datos en general nos pone como un una alerta un warning de uy se lo estoy enviando esta persona y accede a alguien más incluso las fotos de la familia os diría hoy en día con todos los estudios que se están haciendo y en los que se analiza la imagen de las personas y se hacen estudios de métricas tanto como Face ID o de análisis oculares estas imágenes son complejas y por tanto es muy importante que analicemos cómo las compartimos y a quienes así que poder compartir ficheros cifrados resulta un valor añadido muy importante un dato muy importante también es que no compartamos las contraseñas de cifrado por el mismo medio es decir si envío una contraseña y envío un documento este documento que va con esa contraseña que he pensado no lo puedo poner el mismo correo electrónico lo suyo es enviar por correo electrónico y posteriormente llamar a la persona y por teléfono decir la contraseña de acceso es muy importante que no quede registrada por la misma vía ya que en caso de que se accede al correo electrónico si estuviera el fichero y la contraseña podrían acceder a estos datos y hoy os quiero compartir de una manera muy sencilla porque lo de lo que se trata este webinar es de daros herramientas de ciberseguridad que podáis poner hoy mismo en marcha de una forma gratuita ¿vale? y de una manera en la que la seguridad no sea un problema de gestionar para vosotros y en ello vamos a analizar cómo podemos cifrar un fichero como sabéis el sistema operativo de Windows y otros sistemas operativos traen la opción de esta herramienta del WinRAR pues hoy voy a compartiros cómo encriptar esos ficheros con esta herramienta de forma muy sencilla si miramos cuando accedemos al WinRAR y abrimos la aplicación ¿vale? esto se hace desde desde el mismo documento ¿no? el documento con el segundo botón el botón derecho del ratón ¿vale? decimos que queremos comprimir y añadimos el fichero al hacer esto de seleccionar el añadir el fichero se nos abre una ventana que nos permite establecer la contraseña de este fichero muy importante recordar los parámetros de la contraseña ¿verdad? que hemos visto antes que sean 12 caracteres que tenga una letra que tenga una letra mayúscula una minúscula un número y un símbolo y esta contraseña una vez que la he introducido y que la he pensado es muy importante el tema de mostrar la contraseña ¿por qué? porque cuando yo enseño la contraseña en lo que a mí me ayudará es a comprobar que realmente he introducido esa y no otra entonces con ello me garantizo que podré luego revisar haberla escrito correctamente porque nos podemos equivocar tener presionado el botón de bloqueo de mayúscula y con esto generar después que en lugar de yo haber puesto letras en minúscula las había puesto en mayúscula y viceversa así que es muy importante que podamos mirar esa contraseña que hemos puesto le daremos al botón de aceptar y con eso ya lo tengo configurado ¿vale? ahora vamos a analizar la otra alternativa que viene dentro de la opción del Windows también que ofrecen con la versión del Office 365 y que son los ficheros ZZIP perfecto una vez que tengo el fichero lo primero voy a hacer es tocar con el botón derecho y veis aquí me aparece ZZIP directamente selecciono añadir un fichero voy a mover aquí así podéis ver bien ¿vale? y me permite la parte de encriptación la parte de encriptación me permite escribir la contraseña y luego verificarla nuevamente ¿vale? aquí también tenemos indicado el método de encriptación que será AES ¿vale? pulsamos de nuevo aceptar y con eso habremos encriptado el fichero una vez que hemos logrado ya solventar varias patas de la seguridad informática porque hemos empezado con nuestras credenciales de seguridad hemos continuado con cómo se conectan en la empresa a la red hemos pasado posteriormente a cómo comunicamos esos datos a las personas que trabajan con nosotros clientes colaboradores proveedores nos queda construir un sistema de seguridad basado en restablecer los sistemas es decir las copias de seguridad y esto el esquema nacional de seguridad nos introduce un tema súper interesante y es un esquema que se llama 321 este esquema es el que analiza cómo construir copias de seguridad que luego me sirvan y me garantizan que funcionen el día que las preciso y si lo pensamos cuando comenzamos a diseñar una copia de seguridad decimos bueno la copio en este disco y este disco me lo llevo y aquí tenemos que pensar en un tema muy 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 importante y es me basta almacenar una copia fuera de la red claro está si se me daña el servidor o si se me encriptan los datos o si ocurre un ransomware o tengo un problema de estos claro una copia externa valdría lo que tenemos que analizar es cada cuánto hago esa copia y de esto vamos a hablar un poquito a continuación tendríamos que tener al menos dos tipos de formato distinto uno puede ser la copia en el disco externo pero el otro tendría que encontrarse en otro dispositivo porque si este disco falla yo tengo que garantizar que puedo obtenerla de otro sitio más así que una copia podría ser en la nube y otra copia sería en un disco y como si esto no bastase el esquema nacional de seguridad plantea un reto más yes tener tres copias de datos una en un sistema original y luego dos secundarias esto nos ayudará a garantizar en gran medida poder volver a recuperar esos datos que hubiésemos perdido es decir ¿cómo hago yo en caso de recibir un ciberataque por un phishing en el que pierdo todos los servicios en el que dejo para crear mis datos ¿cómo hago para recuperar el servicio? y esas copias tengo que tener una fuera de la empresa ahí está el valor de crear las tres copias de datos ¿sí? una que se guarde en el sitio de trabajo una que esté fuera y otra la que no se acceda ¿vale? estas copias de seguridad que pueden ser de distintos formatos y en distintos sitios deben analizar como podéis ver en este dibujo ¿cómo realizarlas en el tiempo? es decir yo aquí puedo tener una copia como veis en la nube y que esta copia sea una copia diaria y mientras tanto puedo tener una copia en un disco externo que sea la que se hace antes de cerrar la empresa en la última media hora y puedo tener otra copia que sea incremental es decir que durante varias veces en el día o durante varios días seguido vaya guardando esos datos y pueda ir consultándolos es muy importante diseñar la copia de seguridad analizando claramente cuánto tiempo debo guardar esos datos y para esto tenemos que hacer un ejercicio tenemos que pensar en a toda la información accedo cada día ¿me daría cuenta si un fichero ha sido borrado? esto es lo que tenemos que pensar ¿por qué? porque la retención de la copia original será lo que me permitirá restablecer el servicio si yo doy un servicio anual como podría ser un gestor fiscal que sólo hiciera las declaraciones de la renta en este caso yo debiera guardar todos los años una copia del año anterior ¿por qué? porque si yo guardara solo copias mes a mes perdería el histórico esa es la retención de la copia de seguridad y es tan importante el periodo que se guarda para garantizar el servicio y claro me diréis seguramente claro Natalia pero si yo tengo guardar esta retención esto es muy costoso pues por esto es que en los sistemas de copias de seguridad tenemos que analizar qué datos guardaremos de forma anual qué datos guardaremos semestralmente qué datos trimestrales y qué será simplemente una copia semanal no hace falta tener la misma política para todos los datos ni para todos los sistemas de ahí la clave configurar las soluciones de copias de seguridad que sean a medida de las necesidades de cada cliente y esto es fundamental esto es fundamental un autónomo tiene una solución que puede emplear muy fácilmente que está en el office 365 yo solo mencione esta solución porque es una solución que está alcanzada por el kit digital ya que nos mejora todo lo que es la oficina virtual la solución del office 365 ofrece un espacio que se llama OneDrive en el que podemos guardar esa copia de seguridad en la nube otra solución son las cabinas de almacenamiento en red los NAS ¿vale? y aquí hay muchas soluciones en el mercado que se pueden conseguir muy fácilmente en las tiendas de informática o que se pueden pedir en los marketplace y estas soluciones de almacenamiento en red permiten tener la copia en el lugar de trabajo ¿no? y finalmente las empresas que tengan una infraestructura más crítica cuando hemos crecido es construir esta copia con replicación tanto en la nube con unas retenciones determinadas y también con una característica clara que es comprobar que estas copias de seguridad puedan aplicarse de nada sirve una copia de seguridad si nunca hemos probado utilizarla así que muy importante es diseñar la copia y también diseñar la forma en la que puedo obtener esta información en caso de que tenga una pérdida de estos datos que sucede que las copias de seguridad deben ser accesibles no para todos para algunos y así como esas copias también los accesos los accesos tienen que estar tipificados de una forma en la que en la que nos garantizan que solamente acceden a estos datos quienes queremos que accedan y que los usen y aquí siempre hay un tema un poco sensible y es el tema de la confianza si yo he fundado un negocio y por lo tanto he sido el alma mater de ese negocio muchas veces se interpreta que por haber tenido la idea de negocio y ser el fundador o el socio debo acceder a todo y esto no es correcto acceder debo acceder a lo que yo necesito por seguridad no hace falta que acceda a todo hace falta que acceda a lo que mi función requiere y no es un tema de confianza es un tema de seguridad por tanto si una persona en un primer momento ha llevado toda la contabilidad ha llevado todas las nóminas luego la empresa crece y entonces hay un departamento de recursos humanos y un departamento de contabilidad los suyos que diseñemos los accesos con esta información es decir quién tiene que acceder a la información de recursos humanos y quién tiene que acceder a la información de contabilidad no nos es válido pensar que porque lo he llevado en su momento no puedo dejar de tener acceso a este dato el diseño de los accesos no es un diseño en base a confianza es un acceso en base a las necesidades que tienen las empresas en base a las funciones que requiere cada uno y a las responsabilidades a las que debemos responder por este motivo es que no es válido para nosotros que todo el mundo tenga acceso a todos los datos simplemente porque podemos llegar a cometer un error y no darnos cuenta como puede ser que movamos una carpeta por un error y la arrastremos como puede ser que renombremos un documento y al renombrarlo y tener acceso a esa carpeta guardarlo en una carpeta que no toca y tapar información así que por esto es que el diseño de los accesos se debe basar en la función y la responsabilidad de la persona y no en la confianza o en la posición que tengamos en la empresa esto es muy importante y es una idea muy difícil de construir en las empresas porque requiere un cambio de mentalidad un cambio de razonamiento en el que aceptemos que ser el fundador o haber sido quien lleva una información no significa que deba seguir accediendo así que este primer paso de limitar los accesos y entender que esto no es limitar la confianza sino que es proteger a la empresa y esto es muy importante porque necesitamos que la información esté en quien toma la decisión con esa información puedo tener accesos que sean simplemente de lectura y puedo tener accesos en los que sean de lectura y modificación así que la clave está en comprender los roles y esto es responsabilidad de los autónomos y de los CEOs de trasladar a sus técnicos informáticos somos nosotros los responsables ante la agencia española de quien accede a que información y por tanto es importantísimo tener una estrategia de cierta seguridad en accesos es un tema que hay que destinarle tiempo otro aspecto que tenemos que tener son las contraseñas de validación y aquí vamos a analizar más adelante el tema del diseño de un dominio dentro de la red de la empresa que haga que solamente por estar logueado dentro de ese dominio con ese usuario yo pueda acceder de determinadas cosas o no y esto lo tenemos que trasladar a todo no solo al acceso a los documentos del servidor o de la nube sino también a los accesos dentro de las aplicaciones a los accesos que hacemos en los CRM de clientes o a los accesos que hacemos en un RP de procesos quien accede en que parte y a que vale o sea que mirad la complejidad que tiene pensar una estrategia de ciberseguridad ¿no? tenemos que abordar muchos temas distintos y muchos de ellos desde el día uno que creamos el negocio o que creamos la ONG o la asociación ¿vale? porque queremos ayudar y al querer ayudar muchas veces contactamos con personas con necesidades con características muy 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 críticas a nivel salud a nivel situación familiar y por tanto con un compromiso de protección que tenemos que tener muy alto un tema importante ahora veo que la diapositiva lo tapa vamos a volver para aquí es que es necesario limitar el acceso a configuración ¿vale? y también esto tiene que ver con el personal técnico autorizado la clave de administrador de la red no puede ser una clave compartida por muchos disculpa la clave tiene que ser responsabilidad de una o dos personas y esto es clave porque si no no podremos identificar quién hace los cambios ni podremos tener la constancia de los motivos que han hecho que esto se revise ¿sí? ¿y cómo separamos estos accesos? pues hacemos una segmentación lógica y esto es mirar cómo protejo los sistemas y los datos y esto es por funciones por espacio geográfico ¿vale? luego filtrar el tema de las conexiones es decir busco la manera en la que no se puede acceder en caso de un ciberataque y que se limite ese acceso que no sea como una ficha en dominio que se accede a uno y entonces se van volcando uno 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 los sistemas ¿cómo lo detengo? y luego están los GPOs que son las políticas de dominio empresarial para reducir la exposición ¿vale? o los protocolos internos ¿sí? esto es por ejemplo que solamente que estamos comentando se puede loguear una persona que lleve una determinada tarea ¿vale? los permisos buscan restringir el acceso solamente a las personas autorizadas esto se suele ver muy bien en los servidores o en las aplicaciones cuando nos piden un rol determinado ¿no? cuando nos dicen por ejemplo esta persona es de ventas pues entonces puede acceder solamente a la cartera de clientes que tiene pero no puede acceder a los clientes de otro vendedor ¿no? entonces este filtro este permiso que restringe el acceso a esa base de datos si bien yo puedo tener dos mil clientes este comercial solo podrá acceder a los 138 que tengas propios pero no podrá acceder a los 1862 que corresponden al resto de la plantilla de comerciales esto es muy importante porque estoy manteniendo la confidencialidad ¿vale? y aquí vamos a hacer un paralelo entre los accesos por las conexiones fijaros una cosa estamos dando como pasos en una escalera de seguridad y hemos comenzado hace poco más de una hora a comentar cómo podíamos construir esto ¿no? un primer plazo de credenciales un segundo paso de construcción de una red de trabajo un tercer paso que tenía que ver con cómo hacemos las copias de seguridad y cómo protegemos un cuarto paso ahora que son los accesos o sea ya estamos empezando a lo que sería rizar el rizo en el tema de la seguridad pero en algo que es clave en equipos en los que yo tenga 15 20 personas y aquí hay un tema muy claro y es cómo accedemos y esto también el tema de tener un firewall un cortafuego que haga que los accesos a nuestra red estén limitados es clave ¿sí? y realmente es una medida de seguridad muy importante el control de accesos o el acceso control list una de las cosas que tiene es que nos limita el acceso a las conexiones entrantes y sendientes o sea mis empleados mis compañeros no podrán navegar en cualquier sitio solo podrán navegar en determinados espacios en determinadas webs y podrán acceder o descargar o no determinadas cosas ¿no? esto también lo cumple el firewall claramente luego tengo una aplicación limitada en cuanto a los enrutadores ¿vale? y esto es que me va a limitar mucho el acceso ¿sí? ¿qué sucede? en el access contra leaks no se aplica mientras que en los firewall yo puedo aplicar políticas para usuarios puedo aplicar que determinados equipos puedan salir por determinados sitios o no o se puedan conectar a determinados espacios o no y esto es muy importante porque permito en función de la responsabilidad del usuario a que pueda trabajar con las cosas que precisa luego tengo un problema muy claro en el access contra leaks y es la potencia que tengo dedicada a cada uno de los equipos y aquí en cambio con el firewall podré hacer un filtrado claro ¿sí? como veis también podré inspeccionar quienes acceden cómo de dónde dónde se navega ¿vale? y esto es muy importante a nivel seguridad con el access contra leaks no lo tengo contemplado muy bien pues aquí hasta este momento hemos estado hablando de la seguridad dentro de nuestra empresa y de cara a nuestros colaboradores y nuestros trabajadores y cómo se conectan estas personas pero claro no son los únicos usuarios de nuestra red siempre viene un cliente que no tiene cobertura por la construcción del edificio o un colaborador que tiene que hacer una prueba de configuración como puede ser un proveedor de telefonía ¿vale? y que nos piden acceder y aquí está la importancia de las redes wifi las redes wifi también están en la categoría de conexiones seguras porque nos hacen ver cómo pueden acceder a nuestro servicio de internet sin acceder a nuestros datos ¿vale? y aquí analizaremos las características que tiene que tener este wifi para que sea seguro el primero es que cumpla con el tema del cifrado que lo veréis en las bases ¿vale? de esta forma ¿vale? que es un estándar que tiene la Comunidad Europea luego que el equipo que nos dan le cambiamos la contraseña porque la contraseña es la misma para todos los equipos del operador y por tanto es facilísimo de acceder así que tenemos que crearle generar los equipos dicen el nombre del operador ¿vale? y un número entonces este nombre de esta red wifi tendríamos que cambiarla cuando nosotros estamos muchas veces y nos queremos conectar ¿no? y cogemos el móvil o el portátil y nos aparecen las redes wifi muchas veces veremos que aparece el nombre comercial de la empresa ¿no? y entonces podría ser ITSM Solutions empleados ITSM Solutions invitados ¿no? y de esta manera distinguiríamos el tipo de red wifi que tenemos también desactivar la función VPS ¿vale? y esto que decíamos recién tengamos una red wifi para invitados y otra para empleados ¿por qué? porque de esta manera creó una doble capa de seguridad al hacer que no puedan acceder a la red nuestra y ver qué equipos tenemos conectados ¿vale? también está el tema el filtro es muy importante el proteger la red wifi y cómo se conecta porque ahí podemos crear una brecha de seguridad ¿vale? continuamos con el tema de la protección de los equipos y ahora lo normal lo que solemos tener hoy en día en la mayoría de los trabajos en los que se puede hacer teletrabajo es un portátil ¿vale? un portátil un móvil de la empresa o una tablet y estos equipos que se conectan a nuestra red y que se conectan a las bases de datos de nuestra empresa tienen que cumplir unas medidas de protección muy importantes y aquí sí entra una de las soluciones del kit digital que tiene para la ciberseguridad para la categoría de ciberseguridad y esto del antivirus es es importante que hagamos una reflexión ¿no? hay distintas opciones en el mercado y estas opciones que tenemos en el mercado no suelen ser todas iguales de hecho encontraremos soluciones que permitan analizar en caso de un ciberataque o de una infección del equipo ¿cómo se han originado? ¿vale? para ello es muy importante que tengamos en cuenta en esta solución que necesitamos proteger no nos es válido un software de antivirus que hayamos comprado en el supermercado que sea una versión que podamos instalar en 3-4 ordenadores y que con ello lográsemos proteger a todos los equipos de una manera fácil ¿por qué? porque el antivirus necesita tener una cantidad de actualizaciones permanente si lo pensáis disculpa si lo pensáis hoy en día en España recibimos 40.000 ciberataques diarios 40.000 esto es una media de 4 por empresa ¿os parece mucho? pues estos antivirus que necesitamos tienen que tener una cantidad de actualizaciones permanentes que nos permitan acceder a esto otro aspecto que tenemos que tener es el control de los accesos es decir tenemos que monitorizar el acceso que tenemos a la red a los sistemas y esto es muy importante porque hoy en día permitimos permitimos la conexión en remoto es decir que alguien pueda entrar en nuestro equipo hacer una actualización o hacer un cambio pues tenemos que mirar con claridad ¿cómo protegemos esto? ¿quién accede? dar un permiso claro en el momento que accede y mirar que esa persona se haya desconectado a veces no es mala intención sino que el servicio de IT está trabajando en una misma empresa con 3-4 usuarios y tiene abierta la sesión para los 3-4 usuarios pues es muy importante que yo que estoy dando permiso en mi ordenador controle que cuando acabe la función se desconecte también que mire a ver en dónde se ha conectado a qué ha accedido y a qué no esto es responsabilidad del dueño del equipo otro tema es la compartición de los ficheros hoy en día hay mucho software de trabajo cooperativo y aquí tenemos varias opciones desde aplicaciones como Trello o como Asana en la que me permiten enlazar información y que se pueda consultar tendré que analizar si conviene o no colocar en estos contextos y si luego me acordaré de quitar esos accesos o de configurarlos de manera temporal lo mismo ocurre con la información que tenemos y que compartimos con compañeros por ejemplo en el Office 365 nos permite compartir documentos ya sea en el Teams o por ejemplo en un fichero Wow para trabajar de manera conjunta lo importante es analizar por cuánto tiempo estas personas pueden acceder y si después no convendría guardarlos descargar el fichero y dejar de compartir por último tenemos un elemento más que es el que ocurre cuando hay empresas en las que contratan trabajadores que se encuentran en otras localizaciones y utilizan estas personas sus propios equipos por eso se llama Bring Your Own Device que está diciendo pues que es que un dispositivo que no es de la organización puede trabajar y aquí la clave está en pensar el impacto que puede tener en nuestra empresa porque si creemos que es muy económico porque nos ahorramos comprar un portátil nos puede resultar muy caro tenemos que mirar que ese ordenador cumpla con las medidas de seguridad necesarias de nuestra empresa por ejemplo que cuente con un antivirus que sea una solución robusta como la que tiene el resto de los trabajadores o que cuando lo emplea y se conecta se conecta de una forma segura o bien a qué cosas se puede conectar o sea que realmente ese ordenador tendría que trabajar o comportarse o comportarse su uso como si fuera un equipo propio de la empresa y así no exponer a la organización por el uso de ese dispositivo es muy importante como hablamos con ese trabajador que trae su equipo para que lo emplee que no nos exponga que ese equipo que es de uso personal posiblemente no sea de acceso por ejemplo a un hijo a un sobrino a una pareja que sin querer pueda acceder a nuestros datos de empresa así que es muy importante valorar el riesgo que pone utilizar un equipo que no es nuestro para fines de nuestra empresa pues muy bien estos equipos para mejorar el tema de la seguridad tienen que tener lo que se llama un controlador de dominio no sé si los que estáis ahora conectados o tenéis o no controladores de dominios esto es algo que podemos hablar luego cuando terminemos la exposición porque es un tema muy importante como punto de partida en la seguridad de las empresas un controlador de dominio lo que hace es autentificar que ese ordenador pueda acceder a la red ¿vale? es decir la seguridad dentro de un dominio es decir que no acceda otro usuario que no esté dado de alta como recurso de la empresa ¿vale? esto es muy 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 importante cuando el usuario inicia sesión lo que hace el dominio es verificar ese usuario con ese equipo en general con una ubicación de una IP ¿vale? y con ello permitir o denegar el acceso a la aplicación aquí tenemos el tema de los accesos nuevamente fijaros como cada tema se va enlazando en otro formando una gran cadena y esta cadena es lo que hablamos del sistema de ciberseguridad de la empresa primero definir unas políticas y estas políticas serán las decisiones o las medidas de seguridad que la empresa haya evaluado ¿vale? y esto es por ejemplo si la empresa se dedica a a comercio online es que no se pueda navegar por determinadas páginas que podrían traer problemas en lentitud del rendimiento de la aplicación o bien políticas de seguridad que sea que el acceso a al stock de productos o a la confirmación de pedidos solo sea por determinadas personas todas estas políticas que tienen que ver con cómo se utilizan las aplicaciones y los sistemas bien ¿qué es lo que nos suele pasar? pues hoy más que nada con todo el tema del teletrabajo y es el trabajo en equipo de manera cooperativa es decir ¿cómo hago para que distintas personas que componen un grupo de trabajo accedan a esos datos? ¿vale? y quienes pueden compartir datos esto es muy importante ya que nos da distintos permisos y nos permite mirar cómo organizar esos accesos a la información y los usuarios que viene a ser cada empleado o cada persona o cada colaborador ¿vale? que utiliza un dispositivo dentro de nuestra red fijaros que incluso el reglamento europeo de protección de datos pide claramente la identificación de los usuarios y los accesos que tiene ya que con esto podremos detectar en caso de que ocurra un fallo o un ciberataque ¿cuáles son los riesgos a los que puede estar expuesta la organización? ¿no? así que es muy importante el tema de identificar tanto las políticas los grupos como los usuarios y cuando hablamos de de ciberseguridad ahora hemos visto todos los aspectos técnicos pero fijaros qué importante es lo que vamos a hablar ahora y es la formación de cómo emplear la tecnología para protegernos y esta formación en competencias digitales es muy importante ya que los cambios generacionales que hay hace que en las empresas se perciban los datos y el uso de los sistemas de manera totalmente distinta así que crear un sistema de formación o de dinamización de nuevas competencias resulta crítico para tener la seguridad en la empresa y cuando hablamos de formación es tan importante que si miráis en el INCIBE que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España tiene un kit de concienciación en el cual les da a las empresas una batería de recursos y herramientas para que puedan formar a los trabajadores en cómo cuidar de la información y en cómo tener un sistema de ciberseguridad lo más blindado posible y para ello las formaciones tenemos que entender una cosa que es clave y es que nosotros las personas somos irreemplazables y esta es una muy buena noticia ya que todos los procesos que podemos los automatizamos ya que muchos de los servicios que dábamos tradicionalmente ahora están automatizados están externalizados a máquinas o a robots y por tanto se duda ¿no? muchas veces ¿dónde está nuestra competencia? ¿dónde está nuestro valor? ¿dónde está nuestra diferencia? pues en esto os tengo que dar una muy buena noticia y es que la mejor herramienta de ciberseguridad es la formación por cada euro que se invierte en ciberseguridad de media se evitan 200 euros de gasto de gasto en recuperar datos de datos en restablecer sistemas de datos que nos toma muchísimo esfuerzo poder generar una seguridad y restablecer la continuidad del negocio así que evitar que ocurran estas cosas está a nuestro alcance de una manera muy sencilla y es dando la información los ciberataques y los ciberdelincuentes mejor dicho son quienes diseñan esos ataques masivos que pueden venir por un phishing por un malware que luego puede desencadenar un ransomware es decir que nos pidan un rescate para recuperar estos datos o bien por un tema de ingeniería social en el cual se nos analice mucho nuestro perfil y puedan crear una acción que haga que nosotros actuemos de una determinada manera que vaya en contra de un principio de seguridad informática la única forma que tenemos de evitar esto esto no nos lo pueden evitar las máquinas ni los equipos de IT ni los sistemas sino las personas las personas que aprendemos a entender esos correos que presionan a que las a que los distintos usuarios tomen una acción y sea evitado y para esto la formación la concienciación es clave así que hablamos siempre que así como hay un firewall tecnológico un firewall que permite crear una barrera en la cual los ordenadores los robots o los los ciberataques que se programen para la red no sean aceptados y estemos blindados con la seguridad perimetral pues ahora creemos una segunda seguridad perimetral que viene a ser la línea más importante y es la barrera humana y cuando decimos en formación muchas personas nos preguntan bueno ¿en qué nos podemos formar? ¿cómo es esto de que yo puedo entrenarme para detectar que quieren hacer un daño en mi empresa? ¿cómo cuido mi puesto de trabajo para seguir dando el servicio y por lo tanto para la empresa seguir siendo rentable? pues primero ayudar a la gente a detectar cuando es víctima de un malware y por lo tanto a entender que lo primero es la desconexión de ese equipo ¿no? pero tengo que saber que estoy siendo infectado ¿y cómo me doy cuenta? pues por ejemplo porque dejo de poder acceder a un fichero que antes accedía porque se cambia la ubicación de un fichero ¿vale? porque se le cambia el nombre a ese fichero luego está el tema del phishing phishing viene de pescar ¿vale? y esto la idea ocurre a través del correo electrónico y estos fichings tienen que ver con un sistema en el cual por el correo electrónico se genera en el destinatario de ese correo la necesidad de hacer una determinada cosa vamos a hablar de un caso muy habitual hoy en día y es por ejemplo que nos indican que nuestro ordenador ha sido encriptado y que por eso hay que rápidamente cambiar la contraseña o que hay que cambiar la contraseña de una aplicación y entonces el usuario preocupado por esto y no dándose cuenta que en realidad ese correo viene de una cuenta de correo no segura o no corporativa introduce la contraseña y le da el acceso a esa persona otro caso podría ser por ejemplo que simularan que un empleado ha cambiado su cuenta bancaria ¿vale? y que entonces el pago de la nómina se realice en esa nueva cuenta bancaria como podéis ver hay muchísimas estrategias de phishing esto es motivo de una formación específica enseñar a ver esos correos electrónicos a detectar cuáles son los aspectos claves con los que yo puedo advertir que esto es un engaño y por lo tanto evitar caer en ese riesgo que abro con ese ataque masivo que se recibe y esto es clave la siguiente es el uso de las herramientas de seguridad es decir en muchos casos creemos que ser seguros se pone en riesgo la agilidad de nuestro trabajo si por ejemplo yo recibo un fichero y el antivirus que tengo analiza el fichero y esto tarda 30 segundos y a mi me pone muy nerviosa porque yo uy cuánto tardo y no lo puedo abrir y tengo que esperar y tal y decido por un momento suspender el antivirus simplemente para trabajar más rápido te voy a tener claro que eso tiene un coste altísimo porque ese análisis que hace del fichero el antivirus me evita un problema muy grave al que puedo caer como es si se infecta el ordenador así que es muy importante conocer qué herramientas de seguridad pone la empresa y qué cosas debo respetar por más que parezca que el trabajo lo hago en un tiempo más lento porque tiene un coste mucho más alto que es la posible pérdida de la información el siguiente que lo hemos compartido hoy es el envío seguro de los datos cómo hago para cifrar un fichero o qué sistemas tengo o si la empresa tiene un repositorio de información en el cual puede acceder solo un determinado usuario entonces emplear esto las siguientes son los planes y las políticas de seguridad y aquí tenemos un tema muy muy importante como es el crear una comunicación clara en caso de que ocurriese un incidente cómo puedo hacer yo para avisar en la empresa y que se tomen las medidas adecuadas esto los usuarios tienen que conocerlo de primera mano necesitamos que los departamentos de IT y los usuarios hablen mucho y no solamente de mejorar una actualización o de hacer un cambio sino más bien de introducir medidas de seguridad y medidas de comunicación que hagan que ese sistema funcione claramente cómo advierto yo si por ejemplo se ha dejado de copiar mis datos estos temas son críticos y no puedo pensar que la responsabilidad solamente es de quien ha accedido no la responsabilidad no es solamente el departamento de IT que me permite acceder o no la responsabilidad también es mía como usuario y como parte de esta organización entonces es muy importante que esas políticas de seguridad sean consensuadas sean explicadas y sean comprendidas para que entre todos las vivenciemos y las llevamos adelante y por último y no menos importante lo que son las buenas prácticas hoy hemos visto el tema de las contraseñas cómo construirlas pues también es importante que aprendamos cómo utilizarlas cuándo debemos renovarlas cuándo deben pensarse caducidades y pedir también a los departamentos de IT cómo mejorar el uso de esas aplicaciones como veis hay muchos temas para formar a los equipos y que hacen que realmente la responsabilidad de la seguridad sea un compromiso de todos y esto es muy importante porque la responsabilidad de que no se acceda a los datos es la mejor manera de cuidar que cuando yo me convierto en cliente de alguien también cuide mis datos conseguir ese compromiso de mis proveedores es muy importante y esto tanto a nivel personal laboral o familiar es fundamental el uso de esos datos que se hacen así que por favor tenerlo en cuenta porque cuanto más cuidemos de los demás y más seamos ejemplo de ese cuidado más lograremos que se cuiden y que entonces los ciberdelincuentes que en el año 2020 facturaron 406,34 millones de dólares cobrando ciberrescates dejen de ganar este dinero y dejen de vender nuestros datos a otros así que por favor tomar nota de la importancia que tienen estas buenas prácticas no solo para la empresa sino para el día a día de nuestras vidas y finalmente cuando hemos hecho este sistema en el que vemos absolutamente todas las piezas hay un tema clave que es la parte de la revisión y la auditoría del sistema es decir cómo analizo que todo esto que he diseñado se cumpla y aquí tenemos un modelo muy claro de cierta seguridad en el cual decimos bueno construyo estos son los recursos estas son las políticas de cambio de credenciales estas son las copias de seguridad estos son los sistemas de control estas son las altas que hago de un empleado para que acceda o no a determinada información estos son los sistemas que tengo de seguridad como un firewall un antivirus ¿no? esto es el acceso a los datos por el móvil si le pongo un antivirus al móvil o no todas estas cosas ¿cómo lo hago? y luego chequeo es decir pongo a prueba que esto que he construido funcione y esto es clave porque si no compruebo que las cosas funcionen difícilmente lograré que el día que las precise vaya todo en orden así que necesitamos en ciberseguridad poner a prueba permanentemente lo que hemos construido y esto no solo en papel no solo para cumplir una póliza de ciberriesgo que necesito para poder participar en una licitación o para poder dar un servicio a una determinada empresa sino un compromiso conmigo con mantener los puestos de trabajo y con la garantía del servicio a mis clientes así que la revisión tiene que ser continua periódica bien diseñada y puesta a punto no nos es válido hacer una prueba cada dos años es necesario ir haciendo pruebas permanentes ¿qué es una prueba permanente? pues dependiendo del riesgo que tengo habrán casos en los que es necesario probar el sistema cada tres meses habrá casos en los que tendremos que probarlo cada seis y habrá casos en los que con una vez al año bastará pero lo que es verdad es que tengo que tener un control de los sistemas que tengo y el rendimiento que tienen estos ¿qué garantizamos con esto? pues la aplicabilidad es decir que funciona que son adecuados para lo que lo he construido si la copia de seguridad cuando quiero implantar y hago la prueba descubro que ese fichero no me es válido porque no he guardado un histórico o que no tiene los datos necesarios mínimos y que a mí lograra el punto necesario para dar el servicio y actualizar desde la última copia de seguridad al día de hoy me genera mucho trabajo y me prohíbe dar el servicio entonces ha sido mal diseñada esa copia de seguridad es muy importante el tema de la periodicidad de esa copia de seguridad si a mí restablecer una copia de seguridad de tres días atrás me requiere cuatro días de trabajo entonces tengo que evaluar el problema que me traerá dar el servicio o entregar el producto cuatro días más tarde ese es el coste con el que tengo que analizar la inversión en las copias de seguridad y finalmente una vez hecha la revisión actuamos haciendo nuevos cambios como podría ser mejorar la periodicidad de las copias de seguridad o analizar nuevos contextos de servicio o plantearme si las personas comienzan a trabajar desde otros entornos cómo se conectan de una manera más rápida a las empresas estas auditorías la clave está en la toma de decisiones y esta toma de decisiones puede venir en algunos casos de forma más sencilla cuando es externa es decir que en lugar de que el departamento de IT pruebe las cosas que tiene pensadas y que conoce es que venga alguien de afuera y analice el sistema que haga un estudio sin esa mirada de la organización de la seguridad con una mirada totalmente inocente que pueda decirnos aquello que debemos mejorar y cómo y por lo tanto que nos cuestione ese cuestionamiento esa reflexión que hace que podamos tener una solución mucho más sólida la auditoría lo que es importante es que ya ya estamos acabando es que revisen correctamente la implementación y la implicación que tiene esa implantación de esa metodología de seguridad y esto es ya sea porque sigo el esquema de una norma como una ISO o ya sea porque estoy analizando los requerimientos del reglamento de protección de datos lo importante es hacer un análisis punto por punto de lo que hace que la empresa continúe de una forma sólida sus datos y puedas ir creciendo estas auditorías nos analizarán no sólo aquello que cumplimos aquello que no cumplimos o aquello que estamos a medias porque podemos haber decidido implantar una media de seguridad que consideramos que con esto es suficiente y cuando viene alguien de afuera nos demuestre que no nos bastará para garantizar el servicio de nuestro negocio así que es aquí que es muy importante el informe que nos dé el auditor y insisto mucho en esto porque las auditorías perfectamente podríamos tener auditorías trimestrales y luego necesitar auditorías que sean externas anuales con lo cual la ciberseguridad estaría mejor analizada ya que los departamentos podrían probar la parte lógica de sistemas y de resultados que obtienen con las técnicas que han decidido implantar y las soluciones informáticas y la mirada externa anual nos puede ayudar a comprender cuál es el siguiente paso de crecimiento ya que el auditor externo vendrá con la visión de las distintas empresas en las que trabaja y no sólo la nuestra y por último se reconoce el nivel de cumplimiento legal o normativo que tenga la empresa con esto tendríamos un plan de contingencia de ciberseguridad completo un plan en el que nos garantizamos la continuidad del negocio y que no dependa simplemente de una persona que puede ser el responsable de IT el servicio de IT o el CEO así que os animo a diseñar no sólo la transformación digital de vuestra empresa sino también analizar la manera en la cual protejáis la continuidad la reputación y la confianza de vuestros clientes muchísimas gracias a todos y os dejo aquí como podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web que tenéis todas las categorías del kit digital nuestro mail por si necesitáis asesoramiento en el tema del kit digital y nuestros horarios y teléfonos para aquel que quiera contactar con nosotros gracias muchas gracias Natalia por la exposición y por el detalle de los contenidos que has pasado a nivel de preguntas yo he recogido alguna que si acaso te planteo que es en caso de una pequeña empresa me ponían el ejemplo un comercio un pequeño comercio de tres personas por dónde sería la manera de empezar con el tema de trabajar el tema de la ciberseguridad pues en el caso que ponían era una tienda que vende un poco de ropa online pero que además tienen también atención física por dónde tiene que empezar una empresa pues aquí tenemos dos cosas por un lado si tengo una tienda online es muy importante la parte del e-commerce ¿no? hay soluciones muy económicas a mí me gusta ir de abajo hacia arriba José Antonio porque me parece que es como tenemos que empezar ¿no? cuando empezamos entonces lo primero es un captcha para que no nos puedan inyectar ningún código ni puedan acceder a la web y tal lo segundo es el tema de analizar claramente que cada pedido llegue solamente a la persona que lleva la tienda online y esa información esté securizada y a nivel informático en la tienda físicamente aquí tenemos que tener las dos redes wifi claramente porque el gran problema es que se conecten a nuestro equipo y puedan vamos fastidiar el tpv ¿no? claramente entonces yo recomendaría mucho usar el kit digital para el tema de organizar las dos redes wifi y capar la red de uso interno ¿no? perfecto perfecto y también había una pregunta bueno que no era para ti sino que también de alguna manera también es para mí que era que si las soluciones de ciberseguridad están incluidas en el kit digital y en eso pues digamos que sí es una de las 10 soluciones que viene detallada en la página web y en este caso pues sería uno de los temas que estarían incluidos dentro del bono con una serie de parámetros de actuación que marcan las bases pero que permitirían que pudierais implementar alguna de las soluciones que ha estado explicando Natalia casi yo he intentado buscar que estén todas dentro de la categoría o de conexiones seguras o de ciberseguridad porque la verdad es que están separadas pero conexiones seguras es una pata muy fuerte de ciberseguridad ¿no? entonces tenemos muchas opciones sí creo que la clave es que cuando busquen ese agente digitalizador que ya me pongo a vuestra disposición porque son dos categorías que llevamos claramente analicemos no coger la solución más famosa sino la que más necesite es importante hacer una consultoría como bien preguntabas ¿no? si tengo una tienda no es lo mismo pensar en la ciberseguridad en la tienda que pensar en la ciberseguridad en un servicio profesional ¿no? entonces no porque mi vecino crea que lo suyo es la copia cloud de tres días yo cojo la copia cloud de tres días habrá que mirar si no necesito una copia de seguridad de otra manera ¿no? perfecto pues nada más Natalia por lo que veo no tenemos ninguna pregunta más agradecerte el tiempo y la dedicación y también agradecer a todos los asistentes el haber participado lógicamente ahí tenéis los datos de Natalia y de TCM y cualquier cuestión que también podáis tener relacionada con el kit digital ya sabéis que podéis consultar a la oficina acelera PYME y plantear la pregunta y estaremos encantados en atenderos